En este vídeo me gustaría compartir contigo la posibilidad de llevarte cajas misteriosas totalmente gratis gracias al exchange de BitGet estas cajas van a obtener distintos premios que os tiran desde el dólar hasta los mil dólares es completamente aleatorio es un poco de suerte el premio que nos va a tocar pero te vamos a mostrar una forma para conseguir distintas cajas de forma totalmente gratis en nuestro canal y grupo de telegram ya que las bases que debemos cumplir para poder llevarnos las son muy sencillas nos dice que debemos compartir nuestro enlace que encontraremos en la propia página de cajas misteriosas aquí lo tenemos a continuación compartirlo con nuestros familiares amigos o con quien consideremos las personas con las que lo compartamos deben tener cuenta creada y verificada en BitGet si no sabes cómo hacerlo te animo a que veas este vídeo que subimos el otro día en el cual te explicamos cómo crear la cuenta paso a paso y además también cómo llevarte 25 dólares totalmente gratis por crear tu cuenta verificarla y realizar un primer depósito y hacer un trade muy fácil y son 25 dólares totalmente gratis te lo dejamos por aquí arriba bien volvemos a las bases que debemos cumplir para llevarnos estas cajas misteriosas y debemos compartir nuestro enlace como hemos dicho a continuación tres amigos deben darnos like esto para mostrarlo en el ejemplo vamos a abrir una pestaña nueva privada vamos a pegar aquí nuestro enlace y aquí puedes ver que directamente nos salta un recuadro en el cual podemos darle me gusta tan solo debes darle like y hasta ya tendremos uno de los tres que necesitamos para que nos den esta caja misteriosa volvemos a la página de términos y condiciones aquí lo tienes todo de forma ordenadita vamos a ver lo más importante y es que los usuarios deben tener el KIC completado en un plazo de 30 días para poder recibir estas recompensas es muy muy importante y también nos dice que si un nuevo usuario se registra en BitGet a través del enlace de referidos de este evento podrá participar en otros eventos sin ningún tipo de problema eso está muy guay porque podemos aprovechar otras oportunidades muy interesantes que nos está ofreciendo el exchange de BitGet tienes aquí también las preguntas frecuentes aunque de todos modos si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor déjanos la abajo en la caja de comentarios leemos y respondemos todos y cada uno de ellos si no también tienes nuestro canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo como punto importante también tenemos aquí el tiempo que nos queda para poder participar que son cinco días 17 horas y 39 minutos a la fecha de grabación de este vídeo así que te animo a que lo aproveches cuanto antes para ir finalizando el vídeo también me gustaría hablarte sobre 3 speak es una plataforma dentro del ecosistema de hype este ecosistema realmente es muy amplio tiene desde juegos play to earn en exist también tiene plataformas como es el caso de redes sociales etcétera tiene realmente muchísimas opciones para ganar dinero en este caso es por visualizar o por publicar tu propio contenido vas a poder ganar dinero como puedes observar estos vídeos tienen abajo el precio algunos de ellos están cobrando muchísimo dinero tienes aquí 129 dólares 61,75 etcétera vamos a estar subiendo próximamente vídeos sobre esta red sobre cómo utilizarla y demás ya que es un poquito compleja y realmente tiene muchas opciones y si te gustaría verlos te animo a que te dejes un like te suscribas y también si tienes cualquier tipo de sugerencia sobre cualquier proyecto del cual te gustaría que habláramos etcétera lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y si vemos que realmente merece la pena lo consideraremos y realizaremos un vídeo analizando ese proyecto poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te animo a que te dejes un like también te animo a que aproveches la oportunidad y te lleves las cajas misteriosas así que nada espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chao chao no 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 ¡Gracias!